¿Tienes ganas de algo sabroso? Entonces prepara esta deliciosa receta. Lista en tan solo un minuto y medio. Perfecta para esos días en los que tenemos poco tiempo y un antojo de algo dulce. Iniciaremos la receta de hoy agregando en una taza dos cucharadas de azúcar y dos cucharadas de agua. Ahora mezclaremos hasta que el azúcar se disuelva. Tu apoyo diario nos ayuda a seguir trayendo increíbles recetas como esta. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. A continuación llevaremos al microondas por un minuto y medio. Esto para que el azúcar se vuelva caramelo. Pasado el tiempo y con ayuda de una cucharilla cubriremos las paredes de la taza con el caramelo. Así como lo estoy haciendo. Cuando se vea de esta manera reservaremos para más adelante. Si te está gustando la receta de hoy no olvides enviársela a tus familiares y amigos. Para que también puedan preparar esta deliciosa receta. Ahora en un recipiente agregaremos 8 cucharadas de leche. Un huevo entero. 6 cucharadas de leche condensada. Y mezclaremos muy bien los ingredientes. Hasta tener una mezcla homogénea. La receta del día de hoy es muy sencilla de preparar y queda sumamente deliciosa. Y además es con pocos ingredientes. Estoy seguro de que a todos les fascinará el resultado. Preparo esta receta siempre que puedo. Cuando se vea de esta manera verteremos toda la mezcla en la taza con el caramelo. Y llevaremos nuevamente al microondas por otro minuto y medio. ¿Desde qué país o ciudad nos estás viendo? ¿Te está gustando la receta de hoy? Pasado el tiempo probaremos con ayuda de un palillo si está listo. Desmoldaremos de esta manera y ya nuestra receta está lista. Ya vieron lo delicioso que quedó nuestro postre en taza. Fácil de preparar y muy delicioso. Este postre se conoce como quesillo. Gracias por ver esta receta hasta el final. Ahora es momento de disfrutar. Si es la primera vez que ves una de nuestras recetas, esperamos les haya gustado el resultado. Espero puedan preparar esta receta en casa. Si es así, no olvides contarnos qué tal te quedó. Bendiciones y nos vemos en la próxima receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!